La Fundación tiene una especial sensibilidad por la situación de América Latina cuyas fuerzas represivas adoptan distintas formas como acabamos de ver con la amenaza de prisión para el escritor Sergio Ramírez escritor nicaragüense, premio Cervantes, gran amigo de Mario Benedetti. En este año 2021 el Consejo de nuestra Fundación decidió entregar el Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los derechos humanos y la solidaridad al pueblo colombiano que sufre y resiste representado por la organización de ese país MOVISEM Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado La consejera Diane de Noir va a referirse brevemente a esta decisión y a este movimiento Por favor, Diane Bueno, buenos días La Fundación resolvió dar por unanimidad el premio Mario Benedetti a la lucha por los derechos humanos y la solidaridad al MOVISEM Les voy a contar brevemente El movimiento de víctimas de crímenes del Estado es un proceso organizativo en el que concluyen más de 200 organizaciones colombianas de víctimas de la desaparición forzada ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazados así como organizaciones acompañantes y defensoras de los derechos humanos El 25 de junio de 2015, hace ya 16 años en el marco de la realización del segundo encuentro nacional de víctimas de crímenes de lesa humanidad violaciones graves de derechos humanos y genocidio en el que participaron más de mil delegados 230 organizaciones regionales provenientes de 28 departamentos nace el movimiento de víctimas de crímenes del Estado Sin embargo, la historia del MOVISEM es un proceso que se remonta al año 1996 cuando varias organizaciones de derechos humanos resolvieron conformar el proyecto Colombia Nunca Más que impulsó la investigación, la creación de metodologías y análisis de información sobre crímenes del Estado cometidos a lo largo y ancho de Colombia Voy a leer las 17 organizaciones que forman el MOVISEM desde su inicio ahora ya son más de 200 pero les voy a decir los nombres de esas 17 para que vean un poco cómo es el abanico de toda la sociedad civil que participa porque realmente es muy amplio Quienes fundaron entonces el MOVISEM es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia el colectivo de abogados José Alvear Restrepo la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos las Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Cristianos de Colombia la Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación la Corporación Sembrar el Comité Regional de Derechos Humanos de Santander el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad la Fundación Reiniciar la Corporación Jurídica Libertad Humanidad Vigente Corporación Jurídica otra Fundación Manuel Cepeda la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria y la Comunidad de Misioneros Claretianos de Colombia 25 años de trabajo aunado, incansable buscando a sus seres queridos y con una consigna muy linda de construcción que es somos semilla somos memoria somos el sol que nace ante la impunidad quiero decir que el Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas en una recomendación que le hace al Estado colombiano en 2016 se basa en informes de entidades oficiales por ejemplo la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ya en 2016 habla de más de 120.000 desapariciones en Colombia también hay un informe alterno de Cooperación Colombia Europa, Estados Unidos que es un espacio de coordinación de la mayoría de las ONGs de Derechos Humanos que cifra en más de 128.000 las personas desaparecidas en Colombia a su vez el Centro Nacional de Memoria Histórica reporta que entre 1970 y 2018 se registraron más de 80.000 personas desaparecidas forzosamente las cifras siguen siendo un reto y no queremos jugar con ellas porque se trata de un delito cuya intención o modo de ejecución pretende el ocultamiento de los cuerpos lo cual deriva en un subregistro muy alto solamente durante las manifestaciones del 28 de abril pasado durante ocho días 379 personas se encuentran desaparecidas el día de hoy a estas cifras se sumaron hechos de violencia cometidos por miembros de las fuerzas públicas en solo una semana 37 muertes por violencia policial 11 casos de violencia sexual por parte de los agentes 934 detenciones arbitrarias 234 víctimas de violencia física 98 casos de disparos de armas de fuego por la policía de manifestaciones pacíficas 26 víctimas de agresión en sus ojos 341 intervenciones violentas en casas privadas el deber no solo de las instituciones y organizaciones sociales y políticas sino de toda la sociedad es apoyar el trabajo por continuar la búsqueda de la verdad de lo que pasó con ellos pero también es esencial la atención a otras víctimas a las víctimas indirectas es decir a los familiares a los que también hay que atender y combatir los altísimos índices de impunidad y también la indolencia de gran parte de nuestras sociedades ante este drama este premio premio internacional Mario Benedetti a la lucha por los derechos humanos y la solidaridad que refleja el legado de nuestro querido Mario Benedetti para apoyar la búsqueda de los detenidos desaparecidos que lo dejó plasmado y muy bien especificado en su testamento y es uno de los ejes de esta fundación es por una parte un reconocimiento al trabajo de los desaparecidos de los familiares de desaparecidos en Colombia y es a su vez un llamado al Estado colombiano y a la comunidad internacional para que realmente le den su verdadero significado a la paz porque construir paz significa garantizar verdad plena y completa justicia para todos los responsables reparación y no repetición por eso decimos no más crímenes del Estado para este premio y para no vice gracias Dios